La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Veamos cómo vive Y escuchemos qué noticen Ay, a mí por eso no me gusta ver estas novelas, ay, mire, le va a pegar otra vez el hombre Ay, mire, ve, le va a decir ya que anda con la otra vez Ay, esa de Gabriela tan tonta que es, siempre se deja engañar de ese hombre Ay, ay, se me está quemando esta babosada Ay, Dios mío ¿Quién es? Es yo ¿Y quién es yo? María, ábreme la puerta, por favor, hombre Espérate, que estoy viendo la novela, hombre Ay, esta babosada está con llave, hombre Espérate, adelante, hombre, venga, 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 que está bien bonita la novela Adentro, adentro, adentro Ay, mire, niña, niña María Ahí va otra vez la mujer, donde el hombre, ve ¿Y usted qué le pasa? ¿Qué fue? ¿Y ahora por qué viene chillando? Mire, siéntese ahí Ay, usted, esta mujer, hombre, solo chillando, pasa, siéntese ¿Usted se acuerda del cipotillo que yo le dije que había dejado en El Salvador, hombre? ¿Cuál de todos? Si tiene un montón El cipote que acaba de cumplir 13 años, hombre Oh, el más no ese que tenía la... Fíjese de que me acaba de llegar una carta de que me lo atropelló un taxista que andaba bien a verga y vino por la avenida Ay, válgame Dios Ya ve, yo le digo, por eso uno tiene que criar a sus hijos y decirle que no andes vagando Pero es que, fíjese de que eso, eso no es todo Hay más Sí Mire, usted sí que está torcida Fíjese que anoche, como el chepe venía del trabajo y como no andaba a pisto, ¿verdad? Me lo saltaron unos cuantos ladrones y como andaba a pisto, le metieron un balazo Uno en el lombo y otro en el brazo Ay, válgame Dios, ya ve, eso le pasa por no ir a misa Y para más... y para más joder, me dijeron a quien ayuda que yo no califique para la anistía, mire Ay, Dios mío Mire, yo le dije, cuando salió esa nueva ley, yo le dije, ponga sus papeles que usted califica Pero no, no me hizo caso, porque el chepe la pijella, porque el chepe aquí, porque allá, porque no sé qué Solo es excusa eso, usted Ay, yo sé, fíjese que yo siempre la molesto a usted, ¿verdad? Y es que a eso he venido A ver si me podía hacer usted o el capulín de prestarme unos 100 pesos para mandarlos a Salvador para que me curen así Pa'o, tío, hombre Carebanco me ha visto Bueno, mire, le voy a decir la verdad, yo tengo unos centavitos ahí, porque como yo califique para la amnistía, hice mi income tax Me regresaron un pistillo ahí Qué bonito, ¿verdad? Entonces, yo, yo como soy mojado, ¿sabes cuántos pistos me han hueveado estos hijos de la gran mocha? Le voy a decir Mire, no le vayas a decir al Juan, porque él no sabe que yo tengo este pisto aquí Mire, le voy a, ah, no, 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 pero se lo voy a prestar con una condición ¿Con una condición? ¿Cuál condición? De aquí, de mujer a mujer, quiero de que hablemos y que usted me prometa que va a comenzar a hacer cosas por usted sola, por sí misma Porque usted se deja llevar por ese hombre que la pijeía y no la quiere y usted ahí sentada No, 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 no Mire Usted bien sabe que el chape, aunque me pega, en el fondo es bueno Miren, yo les voy a decir una cosa Hoy en la tarde, ahí en el festival Es el festival hispano Va a haber una reunión y ahí van a estar hablando sobre Qué es lo que hacer si a uno lo agarra la migra Porque necesita saber, en cualquier momento Vienen esos migras, la agarran Y usted no va a saber Yo a las reuniones no voy, porque si voy a las reuniones El chepe me pija y no, no, no lo permito El chepe me va a meter una gran talegada Y usted no va a ir a meter el lomo, ¿verdad? Tome, aquí está el pisto Y si la jodan, pues problema de usted Pero yo ni voy a rezar por usted Así es que tenga mucho cuidado Porque ahí viene la migra Muchas gracias Ahí viene la migra 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 Haciendo arredadas Haciendo arredadas Haciendo arredadas Ahí viene la migra Ahí viene la migra Ahí viene la migra Haciendo arredadas Haciendo arredadas Haciendo arredadas Esta tarde tenemos esta reunión Donde vamos a discutir temas de importancia Para todos nosotros Los latinoamericanos Esta tarde tenemos con nada más Nada más y nada menos Que al doctor Benito Cámela El doctor Benito es un experto En cuestiones de inmigración Del amor y de muchas otras cosas Y esta tarde Él lo va a deleitar Con una pequeña charla Sobre qué hacer Si nos agarra la migra Así que con ustedes Señoras y señores El doctor Benito Cámela Muchas gracias Silvia Mi nombre es Benito Cámela En esta ocasión Señores y señores Quiero hablarles sobre El SIDA No, 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 no Ey, ey Sobre el SIDA de la migra Bueno señores y señores Es un placer Disculpen Pero he dado tantas charlas En este día Que estoy un poco confundido Me dicen de que la charla es ¿Qué es lo que tenemos que hacer Si nos agarra la migra? Bueno en esta ocasión Quiero ser breve y al punto Para no andar hablando demasiado Pupú ¿Verdad? En este caso Les queremos decir Que si alguna vez Los agarra la migra En primer lugar Ustedes no tienen que decirles De donde son Porque si usted no le dice Del país de donde es Para donde lo van a mandar Segundo Se la voy a barajear despacio Para que lo entienda No le diga como entró A este país Si por Laredo Si por Brownsville Si por avión O por tren Nunca le diga como entró A este país ¿Se entiende o no se entiende? ¡Sí! Tercero No le muestre Ningún tipo de documentos Ni la cédula Ni tampoco el pasaporte Ni cualquier tipo de babosada Donde tenga su foto ¿Se entiende? ¡Sí! Por último No le firme ningún papel Chuco Que le presenten a usted No le firme ninguna babosada Que le digan ahí Fírmeme esta babosada No lo haga Ahora voy a pedir A un voluntario Para que se venga al escenario Vamos a ver Quienes son esos Que están ahí Ah Vemos a una señorita Que está subida en el camión Pero creo que vamos a pedir A esta señora de amarillo Tiene muchas ganas Pase adelante Venga para acá señora Usted Sí, usted Acérquese Acérquese Ok Ay, pero que a mí me da pena Todo este montón de gente aquí No se ahueve No se ahueve Ni se aflija Ni se afloje ¿Y qué tengo que hacer? Lo que usted tiene que hacer Es imaginarse que está En una oficina de un migra Y un migra La va a venir a entrevistar a usted Y le va a hacer un montón de preguntas Le voy a prohibir lo siguiente No le diga de dónde es No le diga de dónde soy No le diga cómo entró aquí No le diga cómo entró aquí Exija un abogado Exijo un abogado No firme Ni mierda No firmo Ni No firme nada No firmo nada Exactamente Ok Ahora Quiero presentarles con ustedes Nada menos y ya más A un agente de la migra Un aplauso para la agente de la migra Un aplauso para la migra Ay, mira este carecuche, ¿eh? Yo soy tu amigo ¿Usted es mi amigo? Tú puedes confiar en mí ¿Usted es mi amigo? ¿Ah? ¿Cómo te amas? María de los Ángeles Cáceres Ah, de los Ángeles Cáceres Mira, ¿yo puedo hablar como ustedes hablan? Sí ¿De dónde sos vos, guanaca? Bueno, si me está diciendo guanaca Porque sabe que soy de Salvador Semejante tonto Muy buena ¿Y cómo entraste para ahí? ¿Qué, cómo entré aquí? Sí Caminando ¿Caminando por dónde? Por un camino ¿Por un camino por dónde? Allá por Laredo Ah, Laredo Yo tengo familia en Laredo ¿Sí? Sí, ah... ¿Tienes papeles? Sí, papel higiénico aquí No, 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 estoy hablando de cédula, pasaporte Sí, tengo mi pasaporte Mi partido de nacimiento Mi partido de confirmación Y el papelito que me dieron cuando hice mi primera comunión Pero esos están en la casa Ah, ok, María Muchas gracias Solo nos queda una cosa Que le firme aquí, pues ¿Qué, qué? Que lo firmes aquí ¿Qué firme? En la línea, sí Pero yo no puedo firmar No sé ni leer ni escribir Una X o una marca que me importa ¿Una X? Firmalo, sí Ok ¿Y pero para qué? Para... Es para decir que haya recibido mil dólares ¿Me va a dar mil dólares? Sí, sí Gracias, María Vamos ¿Ah? ¿Vamos para dónde? Para el camión, está ahí ¿Cuál camión? Ay, Dios mío Mira, este hombre me enganchó ¿Qué hubo aquí de equivocado? Esta mujer hizo exactamente lo que le dije yo que no hiciera Le dio el nombre Le dijo de dónde había venido Le dijo documentos Y al final y al cabo Le firmó esa babosada chuca Que le presentó este migra Vamos a ver ahora una vez más Tenemos a otro joven que nos va a venir a presentar ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos Joven, usted que se ve un poco mala cara Acérquese Dame el cigarro, dame el cigarro Lo mismo que le dije a la señora anterior No le diga de dónde es Cómo entró Exija a un abogado Y no firme nada Vamos a ver Agarra el micrófono usted Agarra el micrófono, no Bueno, ¿sabes qué onda, pa? Ok ¿Y tu nombre? Bueno, ¿y a vos qué te importa más, eh? Yo solo estoy prugando para aprender de dónde es De dónde, a qué país pertenece, pues ¿Y vos qué onda, pues? Yo solo me interesa en cómo entraste al país, pues ¿Cómo entré? ¿Y cómo pensás que entré, pues? Pues para arreglar tus papeles, si lo tenés ¿Cuáles papeles? Mira, 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 mira Si tú compras conmigo, te doy ese dinero Mil dólares, cuéntalo Un, dos, tres mil dólares Solo hay que firmar este papel ¿Solo este papel? Sí No jodas, ¿y así me gano los mil dólares? Claro que sí, porque soy tu amigo Estoy hecho, amanecemos, no jodas Bueno, dame el lapicero, pues ¿Qué tal? Puta, ¿y eso para qué lo tenés, pues? Ah, es un hobby que tengo Oh, oh, ok Bueno, te lo firmo y me da mil dólares Bueno, pues, no me vas a enganchar La gran regada Firmó un documento, todo lo demás lo hizo bien Pero esto la regó Miren lo que le pasó Firmó su propia deportación Ahora vamos a ver si alguien del público Tiene el valor de venir a demostrarnos Cómo es que se hace ante una entrevista Con un agente de la migra Un voluntario del público, por favor Vamos, aquí tenemos a un señor de Sobreo Blanco Un aplauso para este excelentísimo señor Que se quiere venir aquí, ve Tenemos a un representante Como ya les dijimos Si lo agarre la migra No le diga de dónde es No le diga cómo entró No le enseñe ningún documento Y no le firme nada Aquí tenemos a un voluntario ¿Cómo te llamas? Vamos a ver, vamos a presentarte Ante el público antes de comenzar Dime, ¿cómo te llamas? Andresito el tímido Andresito el tímido Un aplauso para el tímido Ay, 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 Marilú Ok, vamos, agarra ese micrófono Que vamos a hacer una entrevista Señor Migra, entrevísteme a este señor, por favor Ok, ya, yo he oído tu nombre No hay necesidad de una pregunta Pero, mira, tímido Parece muy fuerte Trabajas en construcción ¿Eh? Trabajas en construcción ¿Eh? En restaurante ¿Eh? Hotel ¿Eh? Limpiezo ¿Eh? Oh ¿De qué país eres? ¿Eh? Mira Yo tengo familia Y Fuerquitos, pues Y ¿Eh? Ah Ya ven que hoy nervioso me lo está poniendo al migra Vamos Yo no sé qué hacer contigo como este ¿Eh? Un aplauso aquí para Julio Esa es la clave No contestar nada Un aplauso por favor Ahora vamos a pedir a otro voluntario que por favor se acerque al escenario Aquí hay un señor que parece que tiene un buen interés Recuerden, uno siempre hay que exigir a un abogado No hay que firmar nada No les digamos de dónde somos Porque si no, ya saben a dónde nos mandan Agarres el micrófono por favor señor Y hagamos de caso de que este es un migra que lo está entrevistando ¿Eh? ¿Tu nombre? Mi nombre, si no, abogado no, para no dar nombre ¿Abogado? ¿De qué país sos abogado? No, no soy, no hay un abogado Pues, ah Abogado es nombre africano, pero pareces costarricense, ¿verdad? No, yo no sé Ah, mira, 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 yo soy experto con los acentos Y yo sé de que por tu acento Tú perteneces a Chililagua, ¿verdad? Chililagua No, no, yo no No, yo no 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 Oh Ah, pues, ah ¿Cómo llegaste a este país? Eso, yo no decir nada ¿Quieres firmar? No, no firmar ningún Parece que necesita un abogado, es la migra Bueno, un aplauso aquí para este señor que nos demostró Qué es lo que tenemos que hacer si en un momento nos agarra la migra Así que, señores y señores, voy a pasar a repartir unos cuantos documentos Que les informan sobre sus derechos, sobre qué es lo que usted tiene que hacer Si en caso le agarra la migra Es importante de que esta información que ustedes han recibido acá La compartan con su familia, la compartan con sus amigos Para que todos nos protejamos Recuerden que si no les decimos de dónde somos No nos pueden mandar a ningún lado Gracias Y ahora con ustedes, tamasí, caballeros, niñas y niñas Chavos y chavos, chamacas y chamacos Con ustedes, la grandiosa, la Pulú, Pulú Somala Pulú, Pulú Somala Pulú, Pulú Buenas tardes, bienvenidos, nos llamamos la Pulú, Pulú Somala Pulú, Pulú Nuestro ritmo lleva flores y los versos un pocí Si alguno ofendemos le pedimos su perdón Somala Pulú, Pulú Pues no dicen que vivimos con la libre expresión Somala Pulú, Pulú Somala Pulú, Pulú Somala Pulú, Pulú Esperamos que estos cantos sean de su aceptación Muy buenas tardes, señores y señores Nosotros somos la Pulú, Pulú En esta ocasión le queremos cantarle a los placeres, a los insabores, a la vida en los Estados Unidos Y para darle seguimiento a este repertorio Queremos cantarle la canción que le canta a la migra, a los que no calificaron para la nueva ley de amnistía Música maestro Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que este país te va a hacer falta Pero no me importa, yo soy el dueño ¿Y qué le contestaron los indocumentados? Porque somos legales, siempre nos busca la ley Porque somos refugiados y no hablamos el inglés El gringo terco a sacarnos y nosotros a volver Ahora le vamos a cantar la canción que Lo que piensan los patrones sobre la mano de obra Indocumentada sobre los trabajadores que no tenemos papeles A mí me gustan los mojados Pues trabajan de día y de noche A mí me gustan los mojados revueltos Son baratos y nunca dicen nada Señores y señores, ahora vamos a cantarle la canción Que le canta la hermana, los Estados Unidos A la hermana República de Nicaragua Y les apuesto que no saben qué fue lo que le contestó Nicaragua Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y como los gringos siempre se enojan Esto fue lo que contestaron Que hiciste abusadora, que hiciste abusadora Que hiciste abusadora, que hiciste abusadora Abusadora, 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 abusadora Ahora vamos a pasarnos a un tema religioso La canción que le canta Jimmy Swagger A la noviecita con que la hallaron en el hotel Fue a un motel donde te llevé Rezando Comprando tu amor y satisfacción Pecando Y para despedirnos de este show que les acabamos de presentar Les queremos cantar la canción que le canta Latinoamérica A la gringada Tú eres la culpable De toda mi desdicha De toda mi desgracia Usted llenó mi vida De falsas inquietudes De amargo desengaño Mi amor es como un grito Y así señores y señores La pulum pulum Se despiden de ustedes Teatro Nuestro Diciéndoles que Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Nuestros cantos llevan flores Y los versos son pasé Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Si a alguno ofendimos Le pedimos su perdón Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Somos la pulum pulum Pues nos dicen que Vivimos con la libre expresión Muchas gracias Y hasta la próxima Cuídense de la migra Ni se aplijan Ni se aploden La pulum pulum ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.